Bienvenidos al programa Análisis, hoy vamos a tocar el tema del Día del Amor y la Amistad, bueno, y todo el tiempo tiene el amor y la amistad, por eso se acompaña David Acevedo, psicólogo y sexólogo. David, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, David. Yo sé que tienes tú en tu consulta mucha gente que te habla de estos temas, por eso te invitamos porque sé que eres experto en ese tipo de situaciones. Para empezar, ¿qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Es lo básico, partimos de ahí. ¿Del amor? Bueno, hay muchas definiciones respecto a sobre qué es el amor. Bueno, platicábamos sobre ahí una teoría muy interesante que decía un autor que el amor tiene tres componentes básicos, que decía que era la intimidad, intimidad entendida como el contarnos cosas íntimas, compartir secretos, el compromiso, que es el estar en una, comprometidos, como el nombre lo dice, en algo, y la pasión, que es el deseo por la otra persona. Entonces, él decía que de acuerdo a cómo se combinaban estos tres elementos, hacía diferentes tipos de amor. Se había, por ejemplo, el amor consumado, el amor romántico, que era el que juntaba a todos estos. La amistad también es otro tipo de amor porque hay intimidad, hay compromiso y no hay pasión, pero sí están estos otros elementos. Y así se iban combinando de diferentes maneras. Había algunos amores que eran solamente pasión, algunos que eran solamente compromiso y eran como diferentes formas de amor. A pesar de eso, bueno, a mí me gusta como una definición del doctor Álvarez Gallú, que nos dice que el amor en sí es el sentimiento de tú me importas. Es decir, a mí o yo amo a alguien cuando me importa a la otra persona, cuando quiero su bienestar, cuando quiero que esté bien, que esté tranquilo. Entonces, ese sentimiento de me importas, de quiero tu bienestar, a eso me gusta llamarle el amor. Y ahí encontramos que tanto la amistad como el amor, como muchos otros sentimientos o muchas otras relaciones, son amor. El amor filial, el amor de padres, el amor entre hermanos, el amor de pareja, son diferentes tipos de amor y a final de cuentas es me importa a la otra persona y quiero que esté bien. Hablando de eso, también la amistad puede entrar entonces en el amor, porque hay uno de los tres factores que se deben combinar. Claro, la amistad es también un tipo de amor y a final de cuentas en la amistad, aunque no hay una pasión como tal, si hay también un sentimiento de me importas, de quiero que estés bien, quiero tu bienestar y claro que también entra dentro del amor. Es un tipo de amor. Un solo factor, por ejemplo, compromiso, puede ser nada más un amor también. Pues ahí era ya donde hablaba el autor, donde pues ya son amores como muy frágiles. El autor, Stenberg, si quieren o si lo buscan un poco, tiene muchos documentos y libros por internet y demás, Stenberg, y él decía o él hacía experimentos, o no experimentos, perdón, aplicaba test a las parejas y se encontraba con esto que a veces parejas de 30, 40 años, incluso parejas con poco tiempo, de dos, tres años de todo tipo, que pareciera que estaban enamorados, pero luego se encontraban que no había ni pasión, ni compromiso, ni intimidado, solamente había compromiso, solamente había intimidad. Él decía, pues son amores muy frágiles, aunque si hay un amor, si hay algo que nos mantiene unidos, son frágiles y de verdad estamos más por la costumbre o estamos más por el estar que en verdad porque quiera estar o porque esté obteniendo algo a cambio. Al final de cuentas, sí hay un proceso de amor o un proceso de decisión de que debe estar con la otra persona, pero no es como tanto un amor consumado o un amor completo como debería de ser o como se espera que sea. Entonces, tiene que ser como los dos factores de estos tres que mencionaste para que pueda ser un amor o una amistad que esté sólida o más o menos sólida. Eso nos decía él, o lo ideal que era el amor consumado, que eran los tres, el que combinaba estos tres elementos y que era como lo que él ponía como lo ideal, a final de cuentas. Hay una cosa, bueno, antes del programa discutimos acerca del amor platónico y el amor que es deseo, es búsqueda, que nunca se alcanza. ¿Eso es amor? ¿También puede ser amor? Pues ya ahí sería muy difícil porque ahí solamente está la pasión como tal, pero no hay una reciprocidad siquiera. Entonces, pues ya eso no entraría tanto del amor, quizá entraría más como de una obsesión o como un deseo de algo que quiero obtener y no puedo, pero pues sí, para que haya el amor sí tienen que ser implicadas las dos personas, tiene que haber una reciprocidad, aunque el amor esté basado solamente en la pasión o solamente en la intimidad, pero que sí las dos personas estén implicadas y conscientes. En este tipo de amores como los románticos, como los amores platónicos, perdón. Es romántico, casi todo sirve. Como los amores platónicos, pues sí son como no hay tanto amor porque no hay una reciprocidad, solamente una de las dos parejas está comprometida y con pasión y demás y pues ya ahí no podríamos hablar de amor, ya se trabajaría como de otra manera. Nos vamos a la filosofía y literatura que es otro tema y otro tipo de expertos que David yo creo que nos domina, pero yo creo que estamos con lo que es la psicología y lo que es sexología. Hablando también de este tipo de situaciones, dicen que el amor mueve al mundo. ¿Qué tan importante es el amor para el ser humano? ¿Cómo? Perdón. Dicen que el amor mueve al mundo, que es lo importante. ¿Qué tan importante es el amor para el ser humano? El amor es fundamental. O sea, aquí entremos justamente en esta teoría de que el amor no es solamente el amor de pareja, sino que el amor, hablemos desde que nacemos. O sea, lo decían como esta relación madre-hijo desde que nace. Si no hay esta unión, si no hay este afecto, el niño va a tener muchos conflictos a lo largo de su vida. Y si no hay ese amor por parte de la madre que cuida, el niño queda indefenso. Y el niño muere porque cuando nace necesita que alguien lo proteja. Necesita haber ese amor, esa reciprocidad. Entonces, el amor es indispensable en la vida, pero no nos limitemos o a veces creemos que solamente amor es amor de pareja o nos limitamos a que solamente podemos obtener el amor a través de una relación de pareja. Cuando en realidad podemos obtener amor a través de amistades, de familia. Y el amor propio, que es un amor que a veces está desvalorizado o que a veces no apreciamos, pero que es el más importante. Entonces, claro que es importante desde que nacemos y necesitamos el amor porque a final de cuentas, cuando nos sentimos tristes o cuando llegamos a depresión o demás, en gran parte es porque sentimos, aunque no es así, ya sentimos que no le importamos a nadie, que ya nadie nos ama. Y eso hace que sintamos que ya no hay un sentido en esta vida. Entonces, por eso la importancia de amar a otras personas y de sentirte amado por las otras personas. David, ¿hay conflictos constantes de ese sentido? ¿Tú tratas conflictos de falta de amor en una pareja, en una persona? Sí, en muchas ocasiones sí hay conflictos de que no hay amor. A veces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, está el amor ahí y hace falta la comunicación. O está el amor ahí, pero lo están viviendo desde una visión como idealizada. Como, mi amor no es como el de la novela o como el de la película y por eso viene el conflicto. Y lo centramos en, bueno, qué tipo de amor es el suyo, qué tipo de amor sí pueden hacer ustedes. Y a veces también en las relaciones de pareja, digo, pero en las relaciones como contigo mismo, sí es común que lleguen a terapia y cuando les preguntas, bueno, tú te quieres, tú sientes algo por ti, y no saben qué responder o se quedan con la duda porque no le valorizamos al amor propio. Creemos que eso es algo que está dado por hecho o que por simple hecho de existir ya nos tendríamos que amar. Cuando no, también es un amor que hay que cultivar, también es un amor que hay que trabajar y que es importante estar cosechando día a día este amor hacia nosotros mismos como lo hacemos con los demás, con nuestras parejas, nuestros amigos. Debe cumplirse también los tres puntos básicos para el amor propio también, ¿no? Pues sí, ahí ya sería un poquito diferente. Esta teoría es más como a pareja. Sí, sí, pero. Pero claro, a final de cuentas, pues sí, es un compromiso directo contigo mismo, ser honesto contigo mismo y confiarte todo contigo y sentirte muy bien con lo que eres y con lo que tú tienes, tanto físicamente como intelectualmente. Y eso va a llevar justamente al amor, al amor personal, estos tres elementos combinados. David, una pregunta. Yo sé que, yo sé, estoy de terapia, no quiero que me diga nada de casos, pero una situación, estos días cerca del amor y la amistad, ¿se incrementan casos de personas que van a consultarte? En mi caso como que se incrementen, no. Pero sí es común que a veces los pacientes llegan con situaciones de esto. O sea, porque es imposible, estamos como en el mundo y en todos lados nos bombardean con el día del amor y la amistad y en la televisión y los regalos y los medios de comunicación y todo. Entonces, sí, tanto llegan unos como preocupados porque no saben qué darle, porque no saben qué decirle, porque tienen la relación de pareja y no saben qué hacer al respecto, como llegan preocupados porque no tienen la relación y quieren tenerla o quieren llegar a entablar esa relación. Pero así como aumentar, ¿no? Pero sí es común que en estos días el tema es el amor y las relaciones de pareja, independientemente del tema central de la consulta. Pero sí, porque, pues bueno, te mueve y te pone a cuestionarte muchas cosas. David, hay una situación aquí. La persona que está con una pareja a veces dice que tiene amor porque está solo. Hay que estar solo también, que está solo y quiere estar con una pareja, o la que está en una pareja que no quiere estar con esa pareja. ¿Y esto ahí qué pasa? ¿Es amor propio? ¿Es no querer ser uno mismo? ¿O qué ocurre allí? Sí, al final de cuentas, para poder estar en una relación de pareja tenemos que estar bien nosotros. Y ese es un error que cometemos comúnmente o que muchas personas piensan. piensan que si yo me siento solo voy a estar con otra persona para encontrar, para complementarme o para ya no sentirme solo. Y es peor porque entonces yo me siento solo y a veces estamos acompañados, pero nos sentimos, o nos seguimos sintiendo solos aunque estemos acompañados. Tenemos que partir de sentirnos bien nosotros mismos para poder estar bien con otra persona. Que eso es algo que a veces las personas no se dan cuenta. Y cuando llegan a terapia, partimos, aunque sea terapia y pareja, partimos de que estén bien los dos en lo individual para que puedan estar bien los dos en pareja. No podemos estar en pareja bien si estamos mal personalmente. Vamos a corte, regresamos con los mitos y también cómo se puede sentir uno bien para poder empezar una relación para la gente que no tiene pareja. Ya regresamos. Eico de los Altos pone a tu disposición Internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El Internet dedicado que estabas esperando. Haz tu cita al 78-1-14-50. Nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de Internet inalámbrico por tan solo $389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de Internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde $199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa De lunes a viernes a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche De Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo $278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos Empresa líder en radiocomunicaciones Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Regresamos al programa Análisis estamos con David Aceves psicólogo y sexólogo. Bueno, David, quedamos en el tema ¿Cómo sentirnos bien si estoy solo para encontrar una pareja? ¿Qué debo hacer? Hay una frase que a mí me gusta y que creo que nos ayuda mucho que dice piensa en lo más grande que estarías dispuesto a hacer por amor y hazlo por ti. Entonces, es esto, ¿no? Es todo esto que regularmente haríamos por una pareja pero que regularmente no hacemos por nosotros mismos. Es decir, por ejemplo cuando nos regalamos algo a nosotros mismos o cuando nos consentimos a nosotros mismos cuando nos decimos te quiero o te amo cuando nos damos cositas bonitas detalles no lo hacemos lo hacemos con nuestra pareja cuando tenemos una pareja pero en individual no lo hacemos. Entonces, estar bien conmigo es justamente trabajar en mi relación conmigo mismo ¿y qué haría yo si estuviera en una relación de pareja? Darnos detalles, consentirnos hacer cosas especiales pasar tiempo conmigo mismo todo eso que implicaría estar en una relación de pareja pero como si estuviera conmigo mismo. Yo a veces hago los ejercicios de dejarles hacer como una cita es decir, ve contigo mismo al cine o a cenar o a algún lugar como si fuera una cita pero tú solo y a muchas personas les cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a hacer cosas solos. Entonces, ¿cómo estoy bien conmigo mismo? Pues, lo que haría cuando estuviera con una relación pero no necesito a la otra persona. Entonces, cuando yo hago cosas por mí mismo y puedo ir a una cita puedo consentirme puedo darme regalos a mí mismo ya sé que no necesito a la otra persona y entonces ya puedo estar en una relación no porque la necesite sino porque lo quiero y entonces ya sé que yo puedo estar solo pero decido compartir contigo estos momentos y decido que tú compartas conmigo mi vida no porque te necesito en ella sino porque quiero que estés conmigo en ella y es como cambia el sentido. Entonces, a final de cuentas es eso es atrevernos a hacer esas cosas que haríamos sin la necesidad de estar en una relación de pareja solo por estar con nosotros mismos. Pero hay gente que en lugar de mejorar se da a conductas autodestructivas también. Claro. Sí, a final de cuentas decíamos como muchas parejas o muchas personas se quejan porque no encuentran relaciones de pareja o porque no logran mantener sus relaciones de pareja pero no nos ponemos a pensar en qué patrones estamos también nosotros repitiendo qué conductas estamos repitiendo que no me permite encontrar una relación de pareja. Es decir, a lo mejor el que ni siquiera me arregle y no hablo arreglarme por el sentido de la vanidad sino de sentirme limpio, atractivo, de yo sentirme bien con mi mismo cuerpo en mis propias opiniones y ni siquiera hacemos eso, no salimos, no convivimos con más gente y entonces cómo esperamos encontrar una relación de pareja o cómo esperamos cambiar el resultado si seguimos haciendo las mismas cosas iguales, repetimos los mismos patrones a final de cuentas. Cambiando de tema, los mitos del amor son muchos. ¿Esos mitos sirven de algo? ¿De ayuda? No, definitivamente. ¿De que todo lo puede, por ejemplo? No, definitivamente no, son mitos que se nos han vendido mucho en los cuentos de hadas, en las telenovelas, en las películas y nos los repiten y nos los repiten tanto que nos los aprendemos de memoria y queremos reproducirlos en nuestras relaciones de pareja, pero no siempre se puede a final de cuentas. Sí, uno de los más comunes o de los más frecuentes es este amor de que el amor todo lo puede y que el amor siempre va a poder con lo que venga y no es así. El amor también tiene obstáculos y el amor también tiene dificultades y el amor también tiene que trabajarse día a día. Los mitos, por ejemplo, de la media naranja, que necesitamos una media naranja para sentirnos completos. hablábamos... Hablamos de ahorita como la idea de hacer naranjas completas que puedan decidir compartir su vida juntos y que a veces no vamos a encontrar una naranja, a veces nos encontramos una manzana, nos encontramos un limón y ahí encontramos nuestra compañía, nuestra pareja para la vida, pero no porque si yo soy media naranja y me quiero encontrar con medio limón, no cuadramos. Yo necesito estar completo para poderme encontrar con otra persona completa y así nos encontramos un montón de mitos, un montón de ideas y creencias irracionales que seguimos perpetuando y nos torturan porque entonces yo espero que me traten así o yo espero que sean así y no es siempre así y eso me hace que me sienta mal. El amor es eterno, el amor duele. El amor duele que es una de las más comunes, que no tiene por qué doler, que el amor sí es eterno cuando no el amor se acaba, el amor se puede acabar. Hay amores que sí duran toda la vida y hay evidencias de que sí lo llegan a hacer y qué padre, hay amores que no duran toda la vida y se terminan en algún punto y es parte del proceso de la vida. Sí, al final de cuentas, la confusión, por ejemplo, de los celos con el amor, que es algo muy... porque me quiere o para que me quiera me tenga que celar, que celos y amor son dos cosas muy diferentes. Pero son contrarios, ¿no? Claro, los celos, al final de cuentas, son posesión, son inseguridad, que es lo contrario al amor, que debería ser libertad y confianza. Entonces, pero los confunden muy comúnmente, ¿no? Y el típico mito del príncipe azul lo de la princesa, ¿no? Sí, claro. Que tenemos que encontrar al hombre perfecto o las mujeres van a encontrar a su hombre perfecto y que debe ser caballeroso, romántico y galante y todas estas características. Igual los hombres que esperan una doncella que sea sumisa, que sea... que esté en la torre, ¿no? Esperando a que la salven y todo este tipo de cosas que sí las repetimos en nuestra vida diaria. Digo, no tal cual, pero las metáforas las llevamos a nuestra vida diaria y entonces estamos... O están las mujeres en ocasiones esperando a que llegue un hombre y que la salve o están esperando a encontrar el príncipe azul y nunca encuentran el príncipe azul porque hay un montonal de príncipes pero están buscando el que es específicamente el azul y no se abren o no se permiten ver otras opciones. Entonces, por eso la importancia de romper como estos mitos. Saber que el amor es ese sentimiento que se da entre dos personas que tienen preocupación mutua y cómo se expresa. Hay mil y un maneras de expresarlo de acuerdo a cada relación de pareja y cada una de ellas con sus limitaciones, con sus reglas, con sus grandezas es amor y hay que aprender a valorarlo que es algo del proceso que se hace en terapia que reconozcan cómo es su amor, cómo es su amor, no cómo es el de la relación de la novela, el de la película, el del cuento de hadas. Cómo es nuestro amor en la vida real y qué sí está en nuestros alcances y alcanzar el mejor amor en nuestra posibilidad. Y hablando de amores, de cuentos de hadas, ¿por qué terminan todos en la boda nada más? Pues se acabó, ya no siguen nada más, bueno, no sé, ahí terminan todos los romances de novelas y películas. Claro, porque pareciera, y ese se vuelve otro mito, ¿no? Que ya si nos casamos ya se van a solucionar los problemas, ¿no? Y ese también es un mito, ¿no? El amor se sigue cultivando o que si ya nos casamos ya llegamos al punto y ya no tengo que preocuparme o ya es como ya lo aparté o ya la aparté y ya estamos ahí y no seguimos cultivando. Cómo importante, sigue después del matrimonio y aunque no nos casemos, a partir del compromiso sigue y hay que seguir cultivando día a día parte importantísima del amor. ¿Y el amor se acaba cuando empiezan los problemas o lo hacemos grande nosotros el problema que esté en ese lugar? Pues hay muchos caminos que nos llevan al desamor, al desencuentro, a final de cuentas, siempre terminan con, o generalmente empiezan a terminar cuando ya no empezamos, ya no hay un fin en común, cuando ya no tenemos un fin común o cuando ya se rompió el respeto o la confianza y entonces ya a partir de ello empezamos a hacer interpretaciones, empezamos a juzgar a la otra persona, empezamos a culpabilizar a la otra persona, echarnos las culpas, responsabilidades y eso va acabando poco a poco que se vaya deteriorando a final de cuentas. Pero al final, en la mayoría de las ocasiones parte de que cuando empezamos una relación de pareja tenemos una idea de pareja y un fin en esta vida en común o un fin para esta pareja en común y conforme vamos avanzando y conforme vamos evolucionando descubrimos que nuestros fines no son los mismos o no son comunes y pues decidimos cortarlo en ese punto y eso es como lo más común y ya de ahí se desatan el montón de problemas que se van dando. Muchos problemas. Vamos al corte, regresamos. Eiko de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando haz tu cita 781 1450 nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78 288 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78 238 35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7. La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obten hasta 20 canales en HD. Contrata al 78 238 35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78 1 14 y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos aquí en el programa Análisis hablando acerca de San Valentín. Estamos con el sexólogo y psicólogo David Acevedo. San Valentín, ¿el origen cuál es? Pues hay muchas creencias. Se cree que se remonta a tiempos romanos y hay muchos mitos sobre el amor y la fertilidad. Lo más común que se tiene es que más o menos por los años, por el siglo 3, 2 antes, digo, después de Cristo, un emperador romano prohibió que las personas se casaran porque él decía que los soldados debían de estar solteros porque así iban a estar más fuertes iban a estar más concentrados en la guerra y él prohibió los matrimonios y había un hombre, un padre llamado Valentín que él los cazaba en secreto a final de cuentas él seguía practicando matrimonios en secreto lo descubren y lo martirizan y lo sacrifican y lo matan y muchos años después se vuelve de hecho lo matan un 14 de febrero entonces muchos años después la iglesia lo canoniza lo vuelve un santo San Valentín y se conmemora este día como el día del amor porque a final de cuentas este padre defendía el amor y buscaba el amor por encima de la guerra era lo que él decía lo que él buscaba el amor por encima de la guerra pero también yo 14 de febrero regalo algo y 364 días ni me acuerdo de nada y qué pasa ahí sí, claro ahí ya entra en juego toda la parte de mercadología y de los medios de comunicación que nos venden lo más importante que es como este día hay que hacer todo y los demás días pues pareciera que no fueran importantes lo ideal sería que todos los días hiciéramos cosas especiales aún así pues podemos rescatar la opción positiva o el hecho positivo de que bueno si no lo haces otros días pues al menos hazlo y es algo para rescatar la relación de pareja digo al menos es hacer algo diferente te saca de la rutina sea por el motivo que sea a veces es un motivo distorsionado pero si nos sirve qué bueno pero sí, claro lo ideal es que sería no solo el 14 de febrero sino que un día X nos atreviéramos a regalarle rosas a nuestra pareja un chocolate o llevarla a cenar a un lugar especial o algo y eso haría mucho más especial que a veces hoy ya lo hacemos y es más por compromiso ya ni es tan especial la situación o demás pero bueno cada quien lo hace a su manera es también como una forma de quitarle la culpa de lo que hacemos en un año por ejemplo sí, era lo que platicábamos algunas personas no hacen nada 364 días del año o incluso tienen relaciones muy malas en los 364 días del año y hay peleas y hay conflictos y hay muchas cosas hasta infidelidades u otras cosas y llega el día 14 de febrero y entonces sí te doy un regalo y te dedico todo el día y no nos peleamos y no hacemos nada y claro es como una pastillita que me aminora la ansiedad y me permite estar otro año tranquilo digo ya al menos aunque no hago nato el año ya sé que este año hice algo y eso me tranquiliza y también a veces para la pareja es tranquilizante a veces yo sé que mi pareja me engaña yo sé que no estamos nada bien pero al menos esta pastillita me tranquiliza pero son efectos placebo ¿no? es como cuando nos dan una medicina que ni es al caso pero nos curamos ¿por qué? porque es algo muy psicológico te ayuda momentáneamente pero va a llegar un punto en que ya ni eso sea suficiente la importancia es seguirlo trabajando porque una vez al año no es suficiente para estar bien digo hay que trabajarlo más continuamente y por ejemplo este día todo el mundo vende compra para los comerciantes que bueno que ganan eso no estamos en contra que ganan dinero pero también ¿cómo dar un buen regalo a la pareja? ¿qué hacer por la pareja? o por un amigo por quien sea para que sea un buen regalo del 14 de febrero ¿qué hacer? pues es que un buen regalo es un regalo que me nazca el corazón o sea regalo bien un buen regalo es algo que me nazca el corazón más allá de lo grande o chiquito de lo costoso o no costoso o incluso de que no sea material si mi regalo es pasar un día entero contigo o si mi regalo es invitarte a comer en mi casa o comer en tu casa y estar juntos toda la tarde ese es mi regalo y si eso es lo que me nace el corazón que bien lo que a veces es incorrecto o no incorrecto sino que no funciona tanto es cuando hacemos los regalos forzados cuando yo no quiero cuando a lo mejor ni siquiera estoy bien en la relación ni siquiera quiero ya continuar en la relación o estar contigo pero te regalo un oso de peluche enorme te regalo unas flores gigantes y demás como tratando de aminorar la culpa cuando no funciona así a final de cuentas lo decíamos es un ratito el que te vas a sentir bien pero hay algo que no está funcionando entonces ¿qué es lo que debemos regalar? lo que queramos tiempo amor calidad digo contacto si es algo material y están tus posibilidades dalo si no no lo des y limítate a lo que puedas dar y creo que ahí son cuando se aprecian de verdad los regalos a veces el regalo más valioso es el que sabes que la persona lo hizo con esfuerzo con dedicación con cariño que a veces más que llegó y lo compró cinco minutos cuando venía en el carro para acá que a veces es como más por el momento ¿el compromiso también lleva a traer ansiedad también? ¿el compromiso le da algo este día? ay claro porque ya nos venden eso ya es muy de mercadología y de los medios de comunicación ya pareciera que dependiendo del tamaño de mi regalo es el tamaño de lo que te quiero mientras más cueste mi regalo más te quiero pareciera y ahí estamos con las tarjetas a 18 meses sin intereses o con todos estos tipos de cosas para dar el regalo más grande y se vuelve una competencia porque ya es así de ti que te regalaron y a ti que vas a regalar y si yo te doy algo grande espero que tú me des a cambio algo grande y se vuelven competencias pero eso ya es porque ya hemos desvirtuado la verdadera celebración de este día que quitándole las cosas de mercadotecnia y de medios y demás es un día para celebrar el amor y aprovechémoslo como tal aunque debería de ser todos los días del año pero bueno al menos en este día aprovechemos para celebrar el amor el amor en todas sus expresiones el amor de pareja de amistad de familia de todos porque es amor y hoy estamos celebrando el amor no los regalos ni cómo vamos a dar o demostrar ese amor tener una relación bien con todas las personas por todo el año toda la vida trabaja en ese día del amor por todos los días algún consejo para la gente David pues no al final de cuentas que si quieren dar algo lo den así lo den del corazón y que recuerden que estamos rodeados de amor a veces no es el amor que el amor de pareja o el amor como nosotros lo esperáramos pero si nos permitimos abrir a la experiencia y ver más allá estamos rodeados de mucho amor estamos rodeados de mucha gente que nos queremos y también estamos rodeados de mucha gente a la que nosotros queremos entonces trabajemos en ese amor hoy es el día del amor en general incluso el amor hasta conmigo mismo trabajemos el día de hoy en estar bien conmigo mismo y en quererme un poquito más de lo que me quise el día de ayer bueno gracias por venir con nosotros y darnos un poco más de explicación sé que es un tema que necesitamos horas y horas pero bueno un poco de ideas acerca de lo que es el amor pues disfrútenlo gracias y hasta pronto un poco de ideas